Chicos, Brasil, México, ¿listos para escuchar esto? ¡Bien! Sí, desde Brasil, México, Miami, ¿qué onda mi Quineisima Jimena? Estoy súper contenta porque ustedes han sido parte de todos mis sueños, de todos mis deseos y una de las cosas que yo quería hacer era bailar, o más bien aprender a bailar, porque no soy una bailarina experta, pero bueno, vine aquí a México, me están realizando el sueño de poder estar en Bailando por un sueño, muy pronto me van a ver allá en la misión bailando. Y bueno, estoy súper contenta. Tengo que confesar que ha sido... Ahí está, tengo que confesar que no ha sido fácil, ha sido bien difícil, yo pensé que simplemente era bailar, tener el swing, pero cuando llego me encuentro con que se necesita demasiada técnica, demasiada memoria y me di cuenta que en realidad no es tan fácil como parece. Llegó en un momento en que la competencia está muy avanzada, el nivel de los bailarines es demasiado alto, así que bueno, tengo que confesar que sí estoy temerosa, tengo mucho, mucho miedo, pero bueno, yo sé que la gente me va a apoyar y yo invito a todas las personas que están allá en Estados Unidos y que tienen familiares en México que voten por mí, que me apoyen muchísimo, porque en realidad, bueno, no sé, te cuento con el apoyo de ustedes. Es una experiencia más en mi vida, no sé qué vaya a pasar, no sé hasta dónde vaya a llegar, pero el solo hecho de estar ya aquí para mí es ganancia. Lo voy a intentar, yo pienso que soy una mujer de retos y siempre le he dicho a toda la gente que no permita que nadie lo... ¡Bravo, Jimenita! Bien merecido, que alguien más de la familia Despierta América esté triunfando, nos da muchísimo gusto, la tenía bien escondidito mi Jimenita que se había ido por unas sorpresitas y aparte de Dale Weather y mira... Y baila muy bien, me alegra muchísimo Jimena, sabes que de acá te enviamos los mejores deseos, te estamos apoyando, vamos a pedirle al público brasileño que también vote por ti, Jimena, yo sé que lo va a ser espectacular y ojo, que nosotros tenemos al campeón de la pista de Mira a quien baila en nuestra casa, así que seguramente tú lo dirás, harás igual lo mejor, así que muchos éxitos Jimen. Jimena, yo lo que yo vi en las imágenes no se ve nada mal, ¿eh? Y el relucion es que mañana voy a tener un videochat de 4 a 5 de la tarde hora México a través de mi Twitter, arroba Jimena Córdoba, lo cual quiere decir que van a ser las 5 de la tarde en Estados Unidos, en el este de Estados Unidos, ahí les voy a contar todo lo que está pasando conmigo, todo lo que he sentido, mi sufrimiento, mi felicidad, así que los espero mañana en el videochat de 4 a 5 de la tarde hora de México, ¿ok? Claro que sí Jimena, te mandamos muchas felicidades. Oye Jimena, pues felicidades. De acá también te mandamos muchas felicidades, que sigas triunfando, que sigas cumpliendo todos tus sueños, que eso es lo más importante, que te mantengas enfocada para que logres las metas que te has propuesto. Felicidades. Y como dijo Jimena, si tienen familiares en México, por favor que voten por Jimena para que bueno, sea una ganadora más y tener otra ganadora aquí. De bailarines. De bailarines aquí en Desperto América.